Y seguimos en esta mañana en el aire con el pie derecho, en estación K2, con información que tiene que ver con el ámbito local. Sí, porque nos vamos a meter con el tema del casino. ¿Qué va a pasar con el casino después de lo que fue el incendio que se estuvo produciendo en la zona del auditorium? Y a partir de eso, un anuncio del intendente Arturo Rojas diciendo su intención de poder vender las tierras y demás. Y bueno, esto tenía que pasar o tiene que pasar al Consejo Deliberante, tiene que ser también tratado ahí. ¿Y cuál es la idea de los diferentes partidos? Para ampliar un poco todo esto y ver en qué situación estamos, estamos en comunicación con el concejal y además arquitecto, Gastón Negrín, del Frente de Todos, que nos va a... Bueno, para poder ampliar un poco este tema, Gastón, muy buenos días. Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, querido Juan? Querido amigo, buenas tardes. Buenas días, perdón, buenos días. Buen día, ¿estás medio dormido? Sí, sí. Nah, nah, ya me levanté, ya estoy bien. Bueno, para meternos un poco en este tema del casino, el intendente en la presentación dijo, la semana que viene voy a estar enviando y bajando una propuesta, o un borrador, digamos, al Consejo Deliberante. ¿En qué situación está eso? ¿Qué saben de esa propuesta que viene por parte del Ejecutivo? Bueno, mira, Juan, tengo entendido que están, han terminado, o están terminando detalles. No, no lo hemos visto formalmente en el, en las mesas del Consejo con los concejales. O sea, formalmente no ha bajado al Consejo. Bueno, en eso estamos esperando, sabemos que está el borrador, o hay un posible borrador, pero, bueno, nada, mismo borrador se llama también cuando baja formal, porque nosotros, al verlo, son modificaciones que hacemos, y va a haber bastante, va a haber bastante charla, bastante debate. Bueno, hubo una reunión, o un llamado a reunión el otro día del intendente, donde se reclamó, después de esta, que no habían acudido, bueno, se habían llamado a los concejales opositores, vos tuviste la oportunidad de ir ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué les comunicó? ¿Qué les contó? Sí, yo tuve, bueno, fui, tuvimos, tiró un posible esquema de visión en el mismo lote del casino, explicando un poco más, con una idea, o sea, la idea del Ejecutivo, explicándola de que, por ejemplo, el lote se va a vender, es la idea, vendérsela a una sola persona, o un solo grupo, o una sola sociedad. Si después dentro de esa sociedad hay cuatro o cinco desarrolladores que se dividen los terrenos, está bien, pero se le va a vender a una, ¿para qué? Para que justamente cumpla esa sociedad con la construcción de todo lo que está previsto y quede el lugar como ellos están proyectando. Justamente desde el interbloque de ustedes, que, bueno, últimamente se han agrupado y demás, y en las últimas sesiones lo pudimos ver, había una intención de algunos también de que no sea directamente una venta total, digamos, de estas tierras, y capaz con el miedo de perder el control, digamos, de unas tierras muy importantes para lo que es el municipio. ¿Qué es, o con qué idea están ustedes ahora pensando, justamente para proponer, desde el lado, desde la oposición, hacia el intendente y hacia el oficialismo? A ver, yo te hablo, por ejemplo, ahí, obviamente hay opiniones, de opiniones diversas, opiniones distintas. Yo te hablo de mi pensamiento personal, para mí una ciudad, la ciudad debe crecer, la ciudad es crecimiento, crecimiento para todo, para Necochea necesita, para mí necesita una obra de esas características que suma muchísimo a la imagen, a la imagen de lo que está ahora, de lo que quedó después del incendio, pero mayor todavía, estamos hablando de que es una postal que, si bien hay que respetar una imagen y demás, también va a sumar muchísimo trabajo, tratar, y hay que mantener, la sala de juegos en Necochea, que es una pelea que se está dando hace tiempo, y esto también es un puntal directo para poder mantenerla. Yo, personalmente, tengo la idea de que para que avance un proyecto así, y que el privado pueda trabajar y se realice una obra de esas características, hay que vender las tierras, siempre y cuando el Ejecutivo y el Municipio tenga un control sobre eso, no es vender todo y tirar una reja en todo el perímetro y que no se pueda disfrutar, para nada, no, no, no. Bueno, además nosotros, o tengo por lo menos yo una idea de plantear, es que en ese espacio verde que queda, porque siempre en una construcción hay que dejar espacio verde, en ese espacio verde que hay que dejar en una construcción, justamente ese espacio verde tenga un gran porcentaje de espacio público, lugar verde, a ver, te pongo un ejemplo, se llama del Plata, en la costanera que genera esos caminos y esos paseos, en donde uno puede estar, disfrutar del mar, frente al mar, con verde, y bueno, justamente se puede lograr, o sea, eso se puede lograr, lo que pasa es que hay que estar justo desde el inicio para poder tener ese control. Esa es mi idea. Sí, sigue la idea y bueno, por charlas que han tenido, imagino también entre concejales y demás, sigue la idea de, digamos, se venden las tierras, después pelearemos o veremos cómo será, digamos, el plan o el planteo de parte del municipio para quien compre esas tierras, con espacios verdes o no, pero hay una idea de dejar que se haga, digamos, lo que el comprador tenga ganas, o hay una idea de también poder llevar una propuesta y decir, bueno, estaría bueno que hagan, no sé, departamentos, o estaría bueno que se haga esto, siempre manteniendo, por como se viene diciendo, el tema del auditorium, la sala de juegos y demás. Sí, o sea, está planteado, justamente en eso que explicaba el intendente, está planteado que la parte del auditorium quede para el municipio, y tal vez también poder nosotros, en ese sentido, ir a negociar algún espacio más para el municipio, alguna oficina, oficina, no sé, algún salón, pero el lugar, al lugar lo que le hacen es, se ponen indicadores urbanísticos, que es como toda la ciudad tiene, un indicador urbanístico en donde vos podés usar cierto porcentaje de tierra en planta baja, después en planta alta, o sea, o en total podés usar tantos metros cuadrados, y ahí plantear exactamente lo que vos decís, podés plantear viviendas, podés plantear un espacio para un hotel, un espacio para un gran centro comercial, por ejemplo, que contenga una sala de juegos, y esa sala de juegos es donde va a estar el casino, si es un juego, la realidad es un juego interesante para el privado, el privado, o sea, y ojo que capaz que el privado que hay en Necochea no llegue a soportar semejante obra, y pueda aparecer algún privado externo, que para mí, para mí, bienvenido sea, porque, ya te digo, es inyectarle a la ciudad, más allá de lo que es economía, es inyectarle trabajo, y es inyectarle visualmente a ese lugar, que para mí es empezar con el frente costero, que en Necochea se debe al frente costero, debemos empezar a intervenir ese frente costero, no puede ser que nosotros los bañarios los veamos, digamos, vemos el patio de los bañarios cuando vamos caminando por la 2, o la vereda de la 2, uno va caminando, mirando para abajo, para no tropezarse, por ejemplo. Hay muchas cosas para intervenir, para la ciudad, para Necochea, tal vez a muchos no les guste lo que esté diciendo, muchos, tal vez, son más conservacionistas en ese sentido, pero para mí las ciudades hay que intervenirlas, con, obviamente, con el Estado siendo, estando y revisando esa intervención. Eso se puede, y para mí se tiene que lograr algo lindo. En esta charla, y fue algo que tiró también en esa presentación el intendente medio del pasar, se habló también de la posibilidad de que la persona, o digamos, la empresa que pueda comprar las tierras del casino, se le pueda ofrecer también en una concesión, ahí sí sería en una concesión, lo que hoy es el ACA, ¿también se está hablando de ese tema, o ha quedado ahí como una idea y no se avanza tampoco? Sí, no, no sé, le quedó esa idea que presentó, que vos estuviste ahí conmigo, el intendente, la propuesta es justamente el que genere algo en el casino, pueda generar la concesión de un maniario para, no sé, justo la comodidad del que esté enfrente, pero no quita de que es un maniario como cualquier otro, para que pueda utilizarlo, ser cliente cualquiera, ¿no es cierto? Pasaría flota. Pero eso le quedaría como concesión. Bien, bien. Bueno, ¿sesión cuándo hay? ¿Semana que viene? Semana que viene estaría, si no se da todo bien. También, obviamente, nosotros como frente de todos y como oposición, hay cosas que, ya te digo, el intendente baja o va a proponer con el casino, que vamos a tener modificaciones, va a haber bastantes charlas internas en cuanto a lo que es usos, espacios públicos, lo que yo te vengo diciendo. Vimos que el intendente, nosotros, por ejemplo, con el tema de las tasas a los comercios para que tengan un poco de ayuda en esta pandemia, y bueno, el intendente la vetó. Hay muchas, entonces, ¿viste? Tenemos esas, no te digo cortocircuitos, con el Ejecutivo, pero bueno, ¿viste? ¿Hay preocupación por parte de la oposición con ese tema? No, porque también acá, hace poquito, salió Eugenio Bayó, te dijo, si va a ser así el procedimiento de que lo que no le guste, los acuerdos que llevemos en el Consejo, va a vetar todo, ¿para qué está el Consejo? Sí, a ver, yo, hicimos eso y la vetó. Ahora vamos a ver con lo próximo que pasa, realmente. Yo creo que el Consejo para algo está, entonces, también él va a asumir ahí la responsabilidad o la parte política del por qué lo hace, es así, sabe que tiene abajo una oposición fuerte en ese sentido, tal vez falte un poco más de diálogo, un poco más de consenso. Nosotros desde la posición que tenemos, con las pocas herramientas que tenemos justamente para lograr esa ayuda a eso, porque la realidad es que a esa poca minoría que entraba en esa ordenanza para justamente condonar las tazas y, bueno, ir a la beta, él sabrá por qué y tendrá que responderle a ese grupo de comercios, ¿no? Y esto del casino puede ser tema de debate, podría llegar a entrar en la próxima sesión de la semana que viene o tendremos que esperar un poco más? Y, mirá, es un tema, la verdad que es un tema importante, es un tema donde realmente en el Consejo les gusta escuchar y nos gusta escuchar las diferentes opiniones, los diferentes actores sociales, desde los vecinos que viven en la 91, ahí en la playa, desde el colegio, los colegios, justamente las opiniones profesionales son importantes. Tuvimos una reunión con ellos, personalmente, cada arquitecto, nosotros fuimos a facultad de arquitectura y urbanismo, o sea, siempre tiramos para la parte de urbanización, una urbanización pensada y justamente, tal vez esto para empezar a dar un plan estratégico para Necochea en la parte de la costa. Ahí, la realidad que yo, por lo menos con todo lo que voy hablando y vecinos, vecinos míos, los familiares, la idea de que se intervenga de esta manera el casino es muy buena. Pero bueno, hay que ver ahora en los papeles, en las condiciones que se plantean, si realmente es la correcta. En cuestión de tiempo será algo que tarde, digamos, porque va a llevar su debate y después que salgan a la venta y ver diferentes ofertas, imagino que vamos a tener un periodo importante de tiempo. Sí, vamos, o sea, no es para que salga mañana ni tal vez la sesión que viene, pero si es para trabajarlo, tal vez también lo apure o lo quiera apurar el Ejecutivo en el sentido de poder ya entregar o ver las propuestas, poder negociar las tierras para empezar, ellos quieren usar la plata esa para arreglar justamente el auditorium y hacer obras en el cochea. Recordemos también que hoy el casino, la parte de lo que es la sala, los pobres chicos, los trabajadores están trabajando al lado de un volumen que se incendió, bajo, está casi todo cercado. No es lindo, no es lindo para ellos. La realidad que ellos quieren tener y poder trabajar. Así que nada, me parece que hay que dar esas soluciones. Está bien. Gastón, muchas gracias, fuiste muy amable esta mañana. Muchas gracias, Juan, saludos a todos. Chau, chau. Pasaba entonces Gastón Negrín, concejal del Interbloque del Frente de Todos en nuestra ciudad, dando algunos detalles más sobre lo que es la propuesta del casino. En una semana que hubo algún cortocircuito por un llamado a reunión del intendente, también por parte de la oposición, aclarando de algún sector que todavía no había bajado esa propuesta que había justamente anunciado Arturo Rojas. Así que, veremos cómo avanza. Podría haber novedades la semana que viene en la sesión entonces del próximo jueves.